En esta estupenda iniciativa para llevar a cabo el Congreso sobre Alternativas Verdes en el Estado de Moreno. Reunión y el Fórum Internacional de Alternativas Verdes que se llevará a cabo el próximo mes de octubre. Y lo hacemos en Zagarpa por convicción. Y por eso el encuentro va a ser un encuentro que tiene que ver con todos los bancos de México y del mundo. Que estén interesados en la inversión de proyectos de Alternativas Verdes. Que estén interesados también en el debate de los científicos sobre lo que representa el reto de energía para el país. A los gobernadores que estamos integrados en la megalópolis, que representa una gran parte de la población de este país. Que podamos también seguir construyendo políticas que sean ejemplo para otras partes del país. En la responsabilidad del medio ambiente. Y que podamos también tener la opinión de científicos sobre diversos temas. Y la exposición más importante de tecnologías y productores de todo el mercado orgánico del país. Por eso es relevante este evento y por eso es muy importante que lo hayamos convocado. En la pertinencia de que el reto de la reforma energética, de que las políticas y compromisos que tiene México como país, que tiene el segundo país que tiene la ley contra el cambio climático, somos después de Inglaterra nosotros, o junto con Inglaterra nosotros. Y todo el proyecto que hay de inversión de oportunidad en la energía y por supuesto en el campo de México, en esas políticas que está alentando la propia Secretaría de Agricultura. Y Holanda como un ejemplo de país. Este año es Holanda, pensamos otro invitado el año que viene y así en los próximos cuatro años, para que vayamos entrando a esta discusión y a este debate pertinente de las políticas sustentables en este país. Gracias. Gracias. Gracias.